Hola, soy Raquel y hoy les traigo un book tag. Este book tag es el book tag de las criaturas y seres fantásticas y básicamente consiste en buscar un libro por cada criatura. Encuentra un libro que tenga un centauro. Para esta categoría escogí el libro de dioses y héroes de la antigua Grecia de Robert Graves. Esta es como una recopilación de varios de los mitos griegos y en este libro uno de ellos es precisamente el mito de Quirón que era este centauro que enseñó a varios de los héroes. La siguiente categoría es un libro con vampiros y yo escogí historias sobre un corazón roto y tal vez un par de colmillos de M.B. Bronson. Este libro es un libro en el que sale quizás un vampiro, quizás no, pero todo parece indicar que sí. Y es la historia acerca de Sebastián, un chico que cuenta la historia de cómo se enamoró de su vecina, que al parecer es vampiro. Menciona un libro en el que aparezca un mundo original. Para esta categoría me contuve, iba a escoger Peter Pan por Nunca Jamás, pero no, escogí Neverwhere, The New Game Man, en donde aparece Londres debajo, que es este mundo como secreto que existe debajo de Londres y que es donde existen varias aventuras mágicas y en donde hay magia. Hay una reseña de este libro en el canal por si quieren verlo. Es un libro en el que aparezca un dragón. Para esto escogí Aragón, de Christopher Paulini. Es acerca de un niño que se encuentra un huevo de un dragón y lo cría. Y después tiene aventuras, o algo así. Menciona un libro en el que aparezca una bruja. Y para esta categoría no escogí un... Ay, no, mentira, me salte uno. Escoge un libro... Escoge un libro en el que tenga... Escoge un libro en el que salgan arañas. Para esto escogí Harry Potter... Ay, este no es el que debería haber grabado. El siguiente es escoger un libro en el que salgan arañas. Y yo escogí Harry Potter y la Cámara Secreta. En este libro... Ay, me cansé porque corrí. En este libro aparecen muchas arañas que están yéndose desde el castillo y después conocen a Aragog, que es una arañota. Lo siguiente es menciona un libro en el que aparezca una bruja. Y para esta categoría no escogí un libro, sino una novela gráfica. Es Willow Wonderland. Willow es un personaje que salía en la serie de Buffy y la Casa de Vampiros. Y como algunos de ustedes quizás sepan, esa serie continuó en forma de cómics. Trató la temporada 8 como la 9 y creo que la 10. No soy segura si salió o no. Pero se continúa en cómics. Y tienen muchos otros cómics. Pero este de Willow Wonderland habla específicamente de Willow. Y que va a un mundo a buscar la magia. La siguiente categoría es menciona un libro en el que aparezca una criatura extraña. No son una criatura extraña realmente, pero no venían en esta categoría. Y escogí los Shinigami de Death Note. Los Shinigami en realidad son como dioses de la muerte en la mitología japonesa. Entonces no es realmente original de esta serie. Sin embargo, aparecen aquí y por eso los escogí. Y pues son como criaturas extrañas. El siguiente es escogí un libro en el que aparezca un mago. Y por esto escogí El color de la magia de Terry Pratchett. Es el primer libro en la serie de Mundo Disco. Y el personaje es el mago Rize Wind. Que es un mago medio malo. Malo en el sentido en el que no le sale mucho esa magia. Y provoca muchos problemas en este mundo. Pero también es un mago muy simpático. El siguiente es menciona un libro en el que aparezca un hombre lobo. Y por esto escogí el segundo libro en la serie de Circuit Freak. de Darren Shan, que es el asistente del vampiro. Y en este libro es acerca de un chico que se vuelve vampiro. Y se vuelve asistente de un vampiro. Y se va a trabajar en un circo. Ellos dos trabajan en un circo. Y en el circo hay un chico lobo. Que es completamente irracional. Y que todo el tiempo está como lobo. Y es precisamente en este libro. El que genera todas las complicaciones. La siguiente es escogí un libro con un ángel. Y por esto escogí la serie de Celestra de Addison Moore. En la que no son ángeles tal cual. Sino descendientes de los ángeles. Y no voy a decir más. Porque spoilers. El siguiente es un libro con un demonio. Y por eso escogí la serie de mangas de Chrono Crusade. De Deizuke Moriyama. En el que uno de los protagonistas. Chrono es un demonio. Que tiene un contrato con la protagonista. Que es una monja. Y sí. Les prometo que es menos raro de lo que suena. Y el último es un libro en el que la magia se llama diferente. No encontré ninguno. La verdad es que no se me ocurrió ninguno. Entonces pues esta categoría queda del vacío. Y bueno eso es todo. Espero que les haya gustado. Y... Taggear. Siempre se me olvide taggear. ¿A quién taggeo? No sé. Es que por eso siempre se me olvida. Porque a mí me gusta taggear. Si quieres hacerlo. Haz el video. Y compártelo en los comentarios. Para que yo también lo pueda ver. Espero que tengan una semana linda. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.